Liquidación laboral de personal de confecciones La liquidación laboral puede referirse a dos situaciones dentro de la relación contractual entre empleado y empleador. En el primer caso, cuando existe un contrato laboral vigente, el empleador debe realizar el pago correspondiente de la nómina de manera periódica, ya sea mensual o quincenal. En la liquidación de la nómina se consideran las comisiones, horas extra y recargos del empleado durante el periodo, así como los descuentos por seguridad social u otros conceptos establecidos. En el segundo caso, se refiere a la liquidación del contrato de trabajo cuando el trabajador es desvinculado definitivamente de la empresa. En este caso, se deben pagar los salarios pendientes, vacaciones no disfrutadas y prestaciones sociales. Si el empleado es despedido sin justa causa, el empleador debe realizar la indemnización conforme a la normativa laboral. Gracias. 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 Gracias.